Noticias al momento. Gracias por estar con nosotros. Al nombre de todo el equipo, comenzamos. Deja incendio de pipa de gas, 15 personas lesionadas, 6 de ellas de gravedad, así como daños materiales. Obliga al desalojo de cientos de personas en Tonalá. Refuerzan autoridades operativos en centrales camioneras. Van contra ladrones que narcotizan a viajeros para robar sus pertenencias. Modifica Secretaría de Educación el horario de ingreso en 60 escuelas de la zona norte y altos de Jalisco por bajas temperaturas. Carecen miles de habitantes en los límites de Trajomuco y el salto de servicios públicos municipales por problemas jurídicos. Organizan autoridades policíacas de Zapopan carreras de 5 y 10 kilómetros para sus elementos. Buscan que policías mejoren su condición física. Piden adultos mayores a diputados legislar para que transporte público sea gratuito para mayores de 60 años y personas con discapacidad. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial justificó el incremento en el precio del holograma de afinación controlada. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial advierte que se sancionará a los dueños de vehículos que no cuenten con la calcomanía de verificación vehicular controlada. Y es que el incumplimiento de los automovilistas en este programa repercute no solo en la mala calidad del aire, sino en la salud de los jaliscienses. Reiteró la titular de CEMADET, Magdalena Ruiz Mejía. Estamos hablando de la salud de 500 personas, más de 500 personas que pudieron haber evitado muerte prematura por el tema de calidad del aire. Y estoy hablando de más de 6 mil personas y más de 250 millones de pesos y 50 mil consultas que tengo todo el tiempo en la zona metropolitana por el tema de calidad del aire. La discusión debe de estar basada en ese nivel. Explicó que el costo actual del holograma de 80 pesos se debe a que ahora se cubre toda la estrategia ambiental, además de que se incentiva la creación del Fondo Verde para el Estado. Lo que pasaba con el modelo que nosotros teníamos es que no pagábamos el costo real que está a nivel de mercado en el resto de las zonas metropolitanas del país. Nosotros teníamos un costo que no reflejaba lo que está pasando en el resto del país y del mundo. El tema de la verificación vehicular es obligatoria y nosotros, por las deficiencias técnicas, operativas y de mal manejo de administración, nunca funcionó en suficiencia. Eduardo Aristeo Chávez, S7 Noticias. Nancy Contreras nos tiene el reporte del tráfico de la ciudad en este martes desde la Esquietaria de Movilidad. Nancy, buenas tardes, adelante. Gracias, muy buenas tardes y un saludo al auditorio informándoles sobre las calles de la ciudad. En estos momentos Ávila Camacho y Circunvalación presenta tráfico intenso, bastante cargado por ambas vialidades, sobre todo por Ávila Camacho. En otro punto de la ciudad, Calzada Independencia, a la altura de Washington, con tráfico regular ha cargado por las dos vialidades, más fluido sobre todo por Calzada Independencia. En un último cruce encontramos Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel con tráfico intenso, sobre todo por Gobernador Curiel Lázaro Cárdenas, cargado únicamente por la lateral. Además, nuestras recomendaciones para automovilistas, recuerde siempre utilizar el cinturón de seguridad y evitar distracciones como el uso del celular mientras conduce. Es el reporte, muy buenas tardes. Muchas gracias, Nancy Contreras, por este reporte. Y como le comentaba al inicio de este espacio informativo, saldo de 15 personas lesionadas, 6 de ellas de gravedad y 9 vehículos incendiados, dejó el choque de una pipa de gas LP que se impactó con un poste, lo que provocó una fuga de gas e incendio en la avenida Río Nilo y Malecón, en Tonalá. Ahí tiene usted las imágenes, el director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Jaime Alberto Moreno Cacho, informó que de la zona del accidente fueron desalojadas 260 personas, 153 menores de una guardería aledaña. Nos reportaron de manera inicial un incendio y una explosión en un contenedor con capacidad para 5 mil litros de gas. A nuestro río es afirmativo el servicio, se trató de un choque aparentemente de una pipa de la empresa Gas Nieto con capacidad para 5 mil 200 litros, la cual aparentemente se impactó con un poste de alta tensión, lo derribó y generó el incendio en 9 vehículos que estaban en los costados de la misma pipa. Y mire usted sobre este tema, C7 Noticias le informó hace algunos días, le dio a conocer a usted la alerta que emitían responsables de protección civil sobre la falta de capacitación de los operarios en las empresas de gas y el riesgo que esta situación provoca en la población con casos como el que se vivió este día en Tonalá. Un flamazo al surtir el depósito de gas de una vivienda en la colonia Las Águilas, en Zapopan, dejó a un trabajador de una gasera lesionado. Este tipo de emergencias son frecuentes por tres factores, explica José Álvarez García, integrante del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Zapopan. Bueno, puede ser falta de mantenimiento de los contenedores, falta de atención por parte de los despachadores y el mal estado en que se encuentran las instalaciones de los contenedores de gas. Flamazos en los que están involucrados trabajadores de empresas gaseras se deben a la falta de capacitación, estiman ciudadanos como Olivier Villalbazo López, quien atestiguó un incidente de este tipo. Si no vienen los chicos preparados, los que te surten el gas, si no vienen preparados, pues sí puede pasar una tragedia, ¿no? El que sepan recargar combustible, en que las compañías de gas se preocupen por darle una buena capacitación a sus empleados, porque pues como es un explosivo, es un combustible, sí es preocupante que no sepan manejar bien tanto las válvulas de recarga de combustible como el propio combustible. La capacitación es constante, aseveran empleados de compañías gaseras. Una vez al año una capacitación intensiva, pero regularmente nos están dando cursos de capacitación sobre el uso y manejo del gas, las pipas, qué es lo que tenemos que hacer en caso de algún accidente, primeros auxilios. Antes de responder, de acuerdo a los parámetros de capacitación que les otorga la compañía para la que laboran, los trabajadores tienen la premisa de cobrar, tal como quedó exhibido en el accidente de los empleados de Oligas, en la colonia Las Águilas, donde el siniestro ocasionó algunos daños al inmueble y artículos de línea blanca, según los moradores. Sí, 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 se fueron, o sea, bajó el chavo y me dijo, ya viste que ya dejé todo apagado, este, ya me voy, ¿a quién le cobro el gas? Y ya le dije, no, pues a mí, y ya le pagué, y me dijo, lo voy a llevar a la Cruz Verde, y se fueron. Para el personal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, el responsable del flamazo fue el despachador de gas. En este caso hubo una mala operación por parte del despachador, el que estaba abasteciendo el contenedor, se liberó alguna cantidad de gas y por las circunstancias del contenedor cercano al boiler, sobrevino el flamazo. La Procuraduría Federal del Consumidor dispone del número telefónico 3615-7383, extensión 242, para recibir quejas sobre empresas gaseras. En 2015, la Profeco realizó 88 visitas de verificación a empresas gaseras y emitió 50 sanciones por cilindros fuera de tolerancia de la norma oficial, carecer de etiquetado comercial y no exhibir y respetar precios. Se inmovilizaron 432 cilindros de 30 kilogramos y tres vehículos autotanque, por violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Las empresas sancionadas por Profeco son Gas Rosa, Sonigas, Global Gas, Gas Express Nieto, Gas Millennium, Zetagas, Tomsa. Las imágenes son de Sergio Olague, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y los operativos de seguridad en las centrales y terminales de autobuses serán reforzados para mejorar las condiciones de seguridad y prevenir delitos, como los robos a personas por parte de narcotizadores. El Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad Pública en la zona metropolitana realizará una campaña de prevención a través de folletos para informar sobre medidas de seguridad, entre ellas, no aceptar bebidas ni alimentos de personas desconocidas, así como revisar qué bebidas y alimentos estén sellados. Hacinamiento, discriminación y abandono, los flagelos que subren los reos del penal de Puente Grande. Los reclusorios de Puente Grande siguen siendo un infierno. Sobre población de internos, falta de mantenimiento de celdas y de personal de seguridad, discriminación para homosexuales y carencia de difusión de los trabajos artesanales que realizan los presos, son algunas de las situaciones con las que se encontraron los diputados locales durante un recorrido en este centro carcelario. Así lo explicó la diputada presidenta de la Comisión de Readaptación Social, Marta Villanueva. Nos dimos cuenta que se necesita mucha, mucha inversión para la remodelación, aunque debo reconocer que llegamos y se estaba remodelando el área de la cocina, ya se había remodelado el gimnasio, y nos informó la fiscal que hay un proyecto de remodelar y de meter equipo en lo que viene siendo el primer filtro donde se revisan los alimentos para los internos. Dijo que Puente Grande tiene 5 mil reos más de los que debería tener. Se pronunció por legislar a favor de los derechos humanos de los presos. Nosotros lo quisimos hacer de inicio porque efectivamente tenemos ahí dos o tres iniciativas que la verdad lo que queremos es enfocarnos a la reinserción social, es decir, cómo ayudarles para que una vez que ellos ya están liberados se puedan reinsertar totalmente a la sociedad. Resaltó que en esos centros penitenciarios están trabajando con la misma plantilla de personal desde hace varios años y se genera un gasto diario de 17 mil pesos promedio en alimentación. Participaron en el recorrido el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Ibrían, y los diputados Hugo Rodríguez Díaz y Antonio López Orozco. Julio Ríos, C7 Noticias. Un total de 62 mil 655 ciudadanos fueron beneficiados con asesoría jurídica, civil, penal, mercantil, familiar y laboral por parte de la Procuraduría Social. Esto informó el titular de la dependencia, Carlos Trejo. El funcionario estatal informó que también defendieron a 5 mil 518 personas que no tenían dinero para un abogado en materia penal y asesoraron a 1 mil 847 jaliscienses que viven en el extranjero. El funcionario destacó el apoyo a 26 personas que no tenían recursos para pagar su fianza y que fueron detenidos y apresados por delitos no graves. Son programas del Estado a los que llegamos y los invitamos. Programas como Aprender un Oficio. Los invitamos a que se sumen a nuestros programas a través de los cuales enseñamos oficios o que se sumen a nuestros programas donde hay becas de estudios o que entren en la bolsa de trabajo, en la Secretaría del Trabajo. Y buscamos a cada uno darle lo que entendemos que necesita, que requiere para darle este seguimiento adecuado. Y mire usted, quitar la vida a un bebé recién nacido es menos penado que cometer este mismo delito contra de un niño con mayor edad. Por eso, legisladores buscan eliminar la figura del infanticidio. Aunque parezca absurdo, el castigo por matar a un recién nacido es mucho menor al que se aplica si se mata a un niño con más de tres días de nacido. Las penas contempladas en el Código Penal para las madres que asesinan a un recién nacido son de entre 6 y 10 años de prisión, mientras que quienes ultiman a un niño de más de tres días de edad pueden ser condenados a penas de entre 25 y 40 años de cárcel. Para corregir esta incoherencia jurídica, el diputado Jorge Arana Arana presentó una iniciativa para eliminar la figura del infanticidio en el Código Penal de Jalisco, en sus artículos 225 y 226, y que todos los asesinos de niños tengan la misma pena de 25 a 40 años. Lo que queremos es la modificación para que desde el momento en que nazca el nuevo ser ya se considere como parricidio y evitar que haya situaciones como las que lamentablemente se dan en algunos casos, y más en el mes de noviembre, que lamentablemente se dieron algunos casos en el estado de Jalisco, y lo que creemos nosotros es que esa figura desaparezca. Dijo que esta ley absurda data del año 1926. Cuando se dio hace 90 años, eran otros tiempos, otras circunstancias, era proteger la imagen de la madre, una madre soltera, una madre que no deseaba el embarazo, y se daban situaciones de esa naturaleza. Hoy en día, las leyes mundiales, y sobre todo nuestro país, se han venido cambiando, y definitivamente es importante que nosotros tengamos una actualización en ese sentido, y máximo lo que es el occidente y el estado de Jalisco. Recordó que en el 2015 se dieron casos estremecedores, en que madres desnaturalizadas mataban a sus hijos antes de las 72 horas para liberar las penas de 40 años. Julio Ríos, C7 Noticias. Beneficia el Instituto Jaliscense de Asistencia Social, con casi 13 millones de pesos a diversas asociaciones civiles, y la información la tiene Eduardo Chávez. Adelante, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes, buenas tardes. A la auditoria, efectivamente, el director general del Instituto Jaliscense de Asistencia Social, Gabriel González, ofreció este día un corte de caja de lo realizado en 2015 por la dependencia de asistencia, así que, como tú bien lo señalas, el año pasado se entregaron 12.7 millones de pesos a las asociaciones civiles para beneficio de los sectores más vulnerables. También se entregaron 1.800 apoyos en especie, como sillas de ruedas, prótesis y cirugías. La unidad de asistencia social, así lo refiere Gabriel González, que a indigentes atendió el año pasado a 343 personas en esta situación, y que para el presente invierno, esta temporada invernal, se envió al asilo Leonidas Demos a 15 adultos mayores que, pues, dormían en la vía pública. Comentar también que entre los logros que este día, el Hijas Reporta del 2015, se atendieron a 483 menores de edad a partir de los 45 días de nacidos en las diferentes situaciones de déficit de atención, autismo y discapacidad física para bebés. Comentar también que habló de los depósitos vehiculares, que ahí, este año, estarán reforzando la seguridad para evitar que los vehículos que son, pues, enviados a los corralones no sufran desperfectos mientras que están en ese lugar. Este es el reporte. Muchas gracias, Eduardo, por este reporte. Y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social busca que legisladores amplíen el término para que organizaciones de la sociedad civil puedan competir por recursos que les permitan emprender proyectos a favor de la ciudadanía. Que se amplíe el término para que organizaciones de la sociedad civil compitan por recursos que les permitan emprender proyectos a favor de la ciudadanía es la petición de la Secretaría de Desarrollo Social. De acuerdo con el presupuesto de egresos de Jalisco, las organizaciones de la sociedad civil tienen hasta el primero de febrero para presentar sus solicitudes. El Secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, considera que el plazo es corto y por ello pidió a los diputados ampliarlo. Son 1.843 las reconocidas. Esta bolsa es de aproximadamente 40 millones de pesos. Nos permite llegar aproximadamente a unas 300. Y lo que nosotros en este momento queremos hacer es focalizar mucho temas de causas sociales, sobre todo con grupos vulnerables y enrutarlos en la lógica de combate a la pobreza y la desigualdad. Hacer un trabajo en conjunto y generar condiciones para invertir en proyectos que trabajen en calle. De acuerdo con Miguel Castro, ese tiempo limitado impide la difusión adecuada de las reglas de operación y hace que los dictaminadores estén bajo presión, pues no analizan correctamente los proyectos. Julio Ríos, C7 Noticias. Prometen autoridades educativas que para el próximo ciclo escolar estará terminada ya la nueva escuela en la venta del astillero. los detalles al regresar de la pauta. Noticias al momento. Noticias al momento. Continuamos, se consolida Jalisco como líder en generación de información a nivel nacional. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, inauguró las nuevas instalaciones del Instituto de Información Estadística y Geográfica, con lo que Jalisco se coloca como líder en generación y procesamiento de información, estadística y geografía del país, al tener el centro estatal de información más grande en México. El director del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, David Rogelio Campos, señaló que este organismo cuenta con más capas de informativas y georreferenciadas que el propio INEGI. Tenemos ya un sistema de consulta para el Estado de Jalisco, todo en web, todo para el público en general. Tenemos un mapa general de Jalisco y este mapa nos permite responder una pregunta de si estamos duplicándonos con el INEGI o si nos estamos complementando. El mapa general de Jalisco tiene 43 capas del INEGI. Nosotros le pusimos 209 más. Dijo que para finales de enero la plataforma tendrá 292 capas de información como parte de la política de datos abiertos emprendida por el gobierno de Jalisco. El complejo que se ubica en Ciudad Granja, Zapopan, cuenta con tecnología, accesibilidad universal y es sustentable con el medio ambiente, ya que utiliza fotoceldas para obtener energía eléctrica y al reciclar todo el agua que usan con un sistema de purificación. Todas las solicitudes históricas que han hecho empresarios que quieren venir a invertir a Jalisco o a otros estados están resueltas de manera geostadística, georeferenciadas y geostadística. Entonces, ahí están los parques industriales, la oferta de educación superior, la población, la conectividad, la red carretera. La página del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco es www.iej.gov.mx Eduardo Aristeo Chávez, S7 Noticias. Como le comentaba antes de la pausa, autoridades de educación en Jalisco refrendaron su compromiso para que los niños en la escuela Miguel Hidalgo de la venta de lastilleros trenen nuevo plantel. Carlos Lóvaro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. Para el auditorio, comentarte que el secretario de educación en Jalisco, Francisco Ayón López, anunció que en los próximos 45 días iniciarán ya los trabajos de derribo y de construcción de la nueva escuela primaria Miguel Hidalgo ubicada en la venta del astillero en Zapopan. El funcionario estatal indicó que este nuevo plantel se inaugurará al iniciar el ciclo escolar 2016-2017. Aquí lo que nos comentó al respecto. Estaremos entrando a la situación de costos y licitaciones la semana entrante para poder iniciar el próximo ciclo ya en la escuela nueva. Será una escuela con tecnología en las aulas de quinto y sexto como nos marca la situación de la reforma. Porque es la gran apuesta y la gran situación que está trabajando el gobierno estatal y federal con el programa de tabletas y con los programas de mi compu MX en quinto y sexto de primaria. Y durante la presentación del proyecto de la nueva escuela los padres de familia y profesores, Ayón López dijo que los 791 alumnos retomarán sus estudios a partir del lunes 25 de enero en aulas provisionales habilitadas en un terreno cercano a este plantel educativo. Platicamos por supuesto con dos de las madres de familia quienes se dieron cita a la presentación de este proyecto y aquí nos expresaron su opinión respecto a las nuevas instalaciones. Súper bien, súper bien. Estoy encantada con ese proyecto. La verdad, le hacía falta. Me parece muy bien porque a como estaba la escuela, a como está ahorita, sí, sí, es lo que estábamos esperando. Por lo menos yo sí. ¿Qué les explicaron? Nos explicaron que vienen 14 aulas en dos edificios y tiene una cancha y tiene una parte de área verde para en un futuro ampliarla. Para finalizar, comentarles que la inversión de la construcción será de 11 millones de pesos. Es el reporte, Antonio. Carlos, se autorizó también modificación de horario de ingreso a escuelas en zonas de Jalisco. Platícanos. Así es, debido a las bajas temperaturas registradas en la entidad, la Secretaría de Educación otorgó ya a 60 directores del mismo número de escuelas, principalmente de las zonas norte y altos, recorrer entre 30 minutos y una hora el ingreso. Así lo informó el titular de la dependencia, Francisco Ayón. Aquí lo que nos comentó. Tendremos aproximadamente el día de hoy, debemos de tener como unas 60 escuelas que han hecho la solicitud de generar un horario posterior de entrada. ¿30 minutos? 30 minutos. Y en algunos casos, donde tenemos una problemática mayor, está una hora en la zona norte. Además de estas zonas, también se incluyen algunas escuelas ubicadas en Tlajumulco de Zúñiga. Y indicó que para poder dar el permiso de recorrer la hora de entrada, uno de los requisitos es que tanto los padres de familia como los profesores estén de acuerdo. Aquí lo que nos comentó. Tiene que haber un acuerdo de padres de familia y maestros. También yo me pongo del lado de los padres de familia. Yo he platicado mucho con padres de familia como el día de hoy aquí. Donde hay padres de familia que ya tienen una rutina hecha. que van y dejan a la hija o al hijo a las 7.50 de la mañana y entran a trabajar a las 8.00. O entran a trabajar 8.30. Entonces tiene que haber un acuerdo de la mayoría de padres y de los docentes para decir a estos próximos meses estaremos entrando media hora tarde. Es el reporte de la información al momento. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos Lóevanos, por esta información. Estudiantes de preparatoria de la Universidad de Guadalajara tendrán ya el inglés como materia fija. Para hacer del idioma inglés una materia de currícula regular en las licenciaturas y preparatorias de la Universidad de Guadalajara este año se destinó una partida especial para la contratación de profesores en esa segunda lengua informó el rector general Tonatiuhu Bravo Padilla. En este primer año nosotros estamos haciendo una inversión superior a los 25 millones de pesos pero va a ir creciendo semestre con semestre porque vamos a prever la cobertura en tres años del 25% del total de la población estudiantil de educación superior. Y por otro lado vamos a tomar las medidas para mejorar. Dijo también que como parte de la respuesta a la demanda actual de perfiles se integraron carreras a la oferta académica con una orientación más técnica y específica. Incorporamos fotónica estamos incorporando la carrera de nuevos materiales y también estamos incorporando nuevas licenciaturas ingeniería biomédica que aunque ya se había iniciado en ciclos anteriores hoy tiene un nuevo plan de estudios reestructurado que le pone más énfasis a la área tecnológica. Eduardo Adisteo Chávez y 7 Noticias. Le presentamos ahora la información del ámbito cultural. La cultura en breves. El pintor, diseñador e ilustrador Claudio Limón explora la vida desde su formación con una visión que transforma en colores y formas y lo muestra a través de su exposición Un Árbol Llamado Vida montada en el Museo de Sitio de Palacio de Gobierno. El artista dijo Hice como mi propia versión de ese árbol de la vida y aparte de otros árboles uno de los que habla sobre el amor propio sobre el universo sobre la verdad sobre la ayuda también. Originario de Arandas Claudio Limón tiene un estilo que se aproxima a las artesanías pinturas y el colorido de México influenciado por el arte pop. Están tal cual inspirados en los textiles que encontré en Chiapas en San Cristóbal y tiene muchos rosas esta colección muchos son los pasteles también y muy color y sobre todo soy amante del color de México entonces para mí todo el tiempo es color y eso trato de transmitirlo en mis obras. Un árbol llamado Vida de Claudio Limón permanecerá hasta finales de mes en el Museo de Sitio de Palacio de Gobierno Más de 20 artistas exhiben su obra en la Galería del Tren Ligero se trata de Venerables dedicada a personas de la tercera edad un tema que de acuerdo al artista plástico Luis Kant es poco recurrido en las galerías de arte Se ven los museos pero nadie va a comprar un viejito para poner en el salón de su casa esa es la realidad entonces queríamos tratar de llenar algún nicho en la temática y realmente lo que ha salido ha sido de primer primer nivel o sea yo cuando empecé a hacer las fichas a sacar las fotos y todo eso dije es una barbaridad esto En el caso del artista Juan Piedra realizó una pieza basada en Genaro Palacios músico que ha admirado desde hace muchos años Crecí escuchando de esta persona la veía tocando en las calles el maestro Genaro Palacios Clemon fundador de la banda Gato Gordo desde hace muchísimos años yo crezco con esto después lo veo entonces realmente pues es digno de admiración Al respecto el músico uno de los precursores y máximos exponentes del blues en nuestro país expresó Es de los honores más grandes que he recibido en mis 66 años de vida es algo impresionante nunca me esperé ya me han hecho reconocimientos en vida que agradezco muchísimo pero nunca nunca esperé verme en una obra de pintura entre los artistas que formaron parte de esta colectiva también se encuentran Juan José Ramos quien resaltó que con esta muestra harán recordar muchas épocas de los abuelos por tantos personajes importantes que incluye la obra de los 26 artistas participantes se exhibe en la galería de la estación Juárez El programa de Paus Residencias que se realiza en el Museo Taller José Clemente Orozco presentará a varios artistas contemporáneos en este mes con el proyecto Mixed Dates de uno de los invitados la directora de este proyecto Lorena Peña nos comentó Otra colaboración que estamos llevando a cabo es con The Mistake Room este proyecto de Los Ángeles liderado por el curador César García y estamos llevando a cabo con ellos una residencia del artista Henry Taylor estamos súper contentos de tenerlo aquí en la casa en residencia ya actualmente en cuanto a la dinámica uno de los ponentes habla por un lapso de 20 minutos sobre el tema en que es experto posteriormente el segundo interlocutor da su conferencia tenemos la charla del artista Cristian Silva como parte de nuestro programa Paus Intermedio en colaboración con Curru y Poncho y a principios de febrero tenemos el cierre de la residencia del archivo Lázaro de fanzines y publicaciones independientes a partir de la primera semana entre los invitados ya estuvo la escritora Nicola Tualli que junto a Norberto Miranda y Erika Blanco impulsan el proyecto Museo Inflable itinerante Huachimontones El Instituto Jalisciense de la Juventud brinda una oferta de actividades y servicios que suman al desarrollo personal y profesional de los jóvenes en Jalisco en este 2016 inician con tres que serán gratuitas una de ellas es el concurso de fotografía impartido por José Rodríguez que inicia este mes de enero al respecto habló el encargado de activismo juvenil del instituto Armando Díaz iniciamos el 20 de enero son nueve sesiones únicamente los miércoles de 6.30 de la tarde a nueve de la noche y para proyectos musicales se ofrecerá el curso de management y gestión musical es un curso que a los chavos les va a servir mucho si tienen algún proyecto musical si tienen alguna banda si están representando una banda les enseñan cómo manejar o cómo explotar los medios para que su producto llegue a más personas cómo vender su producto hablando musicalmente cómo manejar las redes sociales cómo acercarse con aquellas personas que puedan comprar su proyecto y sacarle el máximo provecho estas y demás actividades se realizan en el instituto jalisciense de la juventud ubicado en calle Miguel Blanco número 883 considerando nuestra ciudad como un referente cultural del país el departamento de música de la universidad de Guadalajara realizó su primer concurso nacional de piano que entre otras cosas busca convertirse en reflector de talento local y nacional en su primera edición recibieron 46 solicitudes de 15 entidades de la república de las cuales resultaron ocho finalistas quienes participaron en las dos etapas en que se dividió el concurso el jefe de departamento de música de la UDG Sergio Eduardo Medina nos habló sobre las características de los participantes la calidad de la interpretación artísticas interpretación del estilo evidentemente pues va a la limpieza de la ejecución comentó además que se trata de un evento de alto nivel con la participación del jurado calificador integrado por el concertista de bellas artes Manuel de la Flor el polaco Josep Ulehovski y Elian Reyes sobre los premios en el primer lugar tiene 20 mil pesos un piano de estudio que está allá afuera y la orquesta filarmónica del estado de Querétaro lo está ofreciendo un concierto como solista en el segundo lugar son 15 mil pesos y el tercero 10 mil pesos todos tienen medalla y diploma la tarde del pasado viernes 15 de enero se llevó a cabo la ceremonia de premiación y el recital del primer concurso nacional de piano en el Paraninfo Enrique Díaz de León el ganador del primer lugar fue Daniel Ochoa Glacciola de 22 años de Guasave Sinaloa el segundo lugar para Marta Bárbara Prado Hernández de Monterrey Nuevo León y el tercer lugar para Fabricio Vargas Saavedra de 25 años de Jalafa Veracruz Más de 5 mil personas que viven entre Tlajomulco y El Salto carecen de servicios públicos al regresar de la pausa le diremos por qué Noticias al momento Noticias al momento La totalidad de los 29 comerciantes de puestos semifijos que fueron desalojados de frente al Cusea ninguno tenía licencia municipal Ninguno de los 29 comerciantes retirados de los camellones ubicados frente al Cusea contaban con licencia municipal informó el presidente de Zapopan Pablo Lemus El alcalde indicó que lo que se hizo ahí fue salvar vidas y es que esa zona comercial era una bomba de tiempo Nos encontramos que muchos de ellos estaban trabajando con instalaciones de gas ocultas muy riesgosas con instalaciones eléctricas también que ponían en riesgo tanto a los comensales como a los mismos locatarios ¿Qué fue lo que hicimos? El viernes pasado evitar una tragedia en el Cusea Por cierto ninguno de estos locatarios ninguno contaba con licencia municipal no solamente de la pasada administración sino nunca en la historia les había sido otorgada una licencia Agregó que el municipio habilitó mesas de diálogo para ofrecer alternativas a los comerciantes Se abrieron ya las mesas de negociación asistieron tres representantes de estos 29 locatarios les estamos ofreciendo nuevas ubicaciones les estamos ofreciendo también financiamiento para iniciar sus propios negocios y distintos apoyos en capacitación Entre los puntos de reubicación están 10 mercados municipales la zona administrativa de calle 2 en la zona de Belénes y la plaza comercial San Isidro Carlos Luévanos C7 Noticias Y los estudiantes del Cusea los más afectados indirectos por el retiro de estos puestos de comida Policías de Zapopan resguardan los espacios donde fueron retirados varios puestos fijos y semifijos de los accesos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y la preparatoria 10 Los principales afectados de este operativo son los estudiantes como Rosabra Gutiérrez Pues la verdad sí nos afecta porque sí es más cara la comida de adentro y afuera ya teníamos nuestros puestos ya lo que nos gusta y la verdad sí a mí sí me afecta en eso ¿Cuánto tienes que gastar adentro y cuánto gastabas aquí afuera? Pues por ejemplo en las cafeterías de adentro pues un cafecito te sale como en 25 pesos y acá te salía en 10 entonces sí es mucha la diferencia ¿no? El retiro de 29 puestos fijos dejó sin empleo e ingresos a decenas de personas como Sandra Lira Pues me hablaron temprano el sábado como a las 8 de la mañana y me dijeron ¿sabes qué? pues ya no vas a regresar a trabajar el lunes porque el lunes comenzamos a trabajar y si te quedas sacado de onda porque dices y todos los planes que tenía ¿qué? ¿no? ¿Trabajabas en los puestitos? Sí, trabajaba en los puestitos Zapopan proyecta convertir el espacio desalojado en un centro intermodal de transporte y área de convivencia estudiantil la dirección de padrón y licencias del municipio ofrecerá alternativas de reubicación de los comerciantes desalojados del exterior de los planteles universitarios la universidad de Guadalajara apoyó la medida para reubicar a los comerciantes a la vez que informó que solicitará a diferentes autoridades municipales su intervención en otros planteles universitarios para retirar el comercio informal y garantizar la seguridad de los estudiantes las imágenes son de Israel Carvajal Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Bueno y contrariamente a lo que pudiera pensarse la Federación de Estudiantes Universitarios también se pronunció a favor del retiro de los comerciantes de puestos semifijos y esta postura no la comparte Carlos Duébano Carlos adelante Así es como bien lo comentó la Federación de Estudiantes Universitarios hace un exhorto al rector de la Universidad de Guadalajara Tonativo Bravo Padilla para que realice una auditoría en los establecimientos donde se comercializan alimentos y que están justamente ubicados al interior de los centros educativos la intención es que no tengan precios altos y también bueno de tal vez lleva el presidente que la propuesta se enfoca en tres puntos principales aquí no los desglosa la calidad de los alimentos la higiene que haya en los espacios donde se oferten estos y tercero los costos con los que se vendan los alimentos al interior de la universidad la universidad tiene que poder brindar a los estudiantes estudiantes alimentos a bajo costo que tengan una calidad nutricional importante precisó que la auditoría tiene que realizarse lo antes posible aquí expuso la situación el plazo de la auditoría es que se realice esta misma semana porque si los ayuntamientos ya están tomando medidas al respecto tiene que haber una respuesta a la brevedad de este análisis para que tanto las comisiones del consejo general universitario y el propio consejo puedan evaluar como hacer una prácticamente replantear los servicios que se dan al interior de la universidad agregó que la decisión del ayuntamiento de Zapopan de retirar a los comerciantes que estaban afuera del CUSEA no solo afectó a los estudiantes de este centro sino también a los de la preparatoria número 10 y a los del centro universitario de ciencias sociales y humanidades campus Belénes y comentarte que en el centro universitario de ciencias económico administrativas hay 5 cafeterías las cuales están concesionadas es la información del reporte al momento buenas tardes Carlos nada más una duda y una pregunta la FEU la federación de estudiantes universitarios ¿está a favor o en contra de esta medida? está en contra y lo que quieren ahora es que las cafeterías que están al interior de la universidad tengan costos bajos porque resulta que una vez de que los comerciantes que estaban afuera fueron retirados curiosamente los precios al interior de la escuela en las 5 cafeterías estaban algo elevadas por ejemplo un lonche que afuera te costaba 25 pesos adentro lo estaban vendiendo en 35 pesos siendo que antes de que los comerciantes fueran retirados al interior de la escuela en las cafeterías el lonche te costaba 30 pesos muy bien Carlos gracias por esta precisión y ya escuchábamos un café en las cafeterías del interior del CUSEA 25 pesos afuera 10 pesos de ahí la inconformidad de los estudiantes y de la federación de estudiantes universitarios 5 mil habitantes de Tlajomulco y El Salto viven sin servicios públicos ni de aquí ni de allá los habitantes de tres colonias ubicadas en las fronteras de Tlajomulco y El Salto no reciben servicios de ningún municipio porque los límites territoriales están confusos viven en el limbo por ello regidores y funcionarios de esos municipios encabezados por el alcalde de El Salto Marcos Godínez pidieron a los diputados Hugo Contreras y Jorge Arana regularizar el problema de límites municipales es que hay algunas confusiones en algunas de las comunidades que tienen este están por así decirlo en frontera o comunicados en la comunidad de Alameda la comunidad de La Guisachera y la comunidad de La Purísima donde se concentra aproximadamente cuatro mil o cinco mil habitantes y que bueno esto es importante que nosotros lo atendamos por el planteamiento que nos hagan las propias autoridades Este problema impide que los habitantes puedan ser beneficiarios de programas sociales dijo el diputado Jorge Arana presidente de la Comisión de Gobernación quien aseguró que analizarán y resolverán este tema El gobierno federal tiene una serie de requisitos para que puedan accesar esas colonias y decir que lo que ha mencionado nuestro coordinador y presidente tanto la Guisachera la Purísima y la Alameda son las tres colonias que están en conflicto pero no el 100% de la misma son parte estamos hablando de aproximadamente unos 5 mil habitantes como ya lo dijo nuestro coordinador pero lo más importante de todo ello es la discusión de ambas partes Los municipios entregarán una petición de manera formal y con ello los diputados podrán enmendar esa confusión territorial Julio Ríos C7 Noticias Personas de la tercera edad piden a diputados dar una salida a la propuesta para que el transporte sea gratuito para los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad Julio Ríos nos tiene el detalle adelante Julio Gracias Toño Auditorio un grupo de personas de la tercera edad acudieron al Congreso del Estado esta mañana para solicitar a los diputados apoyo para que aprueben una iniciativa de ley que permitiría el transporte público gratuito para los mayores de 60 años y también los discapacitados el director del Centro Jaliciense del Adulto Mayor y del Inmigrante Gilberto Parra dijo que el 80% de los ancianos viven en la pobreza y carecen de seguridad social y pensión esta iniciativa la apoyan varios movimientos y organizaciones sociales como las comunidades eclesiales de base la Red Jaliciense de Derechos Humanos la Federación de Trabajadores del Estado y Municipios entre algunas otras más que pues firman esta petición hay que recordar que este grupo ya se había presentado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hace unos meses para pues iniciar el trámite de de recolección de firmas para una iniciativa popular sin embargo pues acudieron hoy con los diputados esto con el fin pues de ir agilizando ya que si los diputados lo hicieran pues ya no habría necesidad de estar juntando estas firmas el diputado independiente Pedro Kumamoto los atendió se comprometió a impulsar esta propuesta y pues platicarla con sus demás compañeros legisladores ahí en el Congreso del Estado es la información Toño Gracias Julio y autoridades policíacas en Zapopas organizan una carrera de 5 y 10 kilómetros quieren mejorar la condición física de sus elementos y pues a cambio el ganador de esta carrera recibirá un automóvil Noticias al momento Haz eco Vive eco Para definir los pasos de fauna de la carretera en construcción conocida como Vía Cortajala Puerto Vallarta la asociación civil Alianza Jaguar informó acerca de la colocación de los primeros collares GPS a un puma y un jaguar el objetivo es definir los recorridos de estos depredadores tope y monitorear su posición en 7 puntos diarios para ello se contó con la participación de biólogos veterinarios ejidatarios y guías locales quienes confirmaron la colocación de otros tres collares antes de finales del mes de enero El último de una serie de satélites estadounidenses europeos diseñados para detectar y medir fenómenos oceánicos como el niño alcanzó la órbita luego de despegar a bordo de un cohete fabricado por la compañía SpaceX pero el cohete un Falcon 9 falló en su intento de aterrizar en una barcaza flotante la primera etapa del cohete no estaba recta al llegar a la plataforma de aterrizaje situada en un mar picado a unos 300 kilómetros al oeste de San Diego la misión del satélite Jason 3 es continuar un registro ininterrumpido de más de dos décadas de mediciones del nivel del mar desde la órbita El informador La organización ambientalista Greenpeace publicó el informe 20 años de fracaso porque los cultivos transgénicos han fallado en cumplir sus promesas en el que a través de experiencias documentadas demuestran como los supuestos beneficios de las siembras de organismos genéticamente modificados se han convertido en mitos alejados de las grandes proezas que se anunciaba que traerían a dos décadas de que se puso en marcha esta tecnología los organismos genéticamente modificados no han logrado combatir el hambre ni incrementando las ganancias para los agricultores y no existe evidencia científica concluyente que asegure que son inocuos para el ser humano al contrario han demostrado ser grandes amenazas para la biodiversidad y la salud de las personas por el uso desmedido de agrotóxicos que requieren México Ambiental Se la ha bautizado como la Smoke Free Tower Torre Liberadora de Smoke y está instalada en Rotterdam de hecho se le conoce como la Torre de Rotterdam y su función no es otra que devorar la contaminación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos si verla es impactante conocer detalles de su funcionamiento no causa menos sorpresa esta curiosa aspiradora diseñada por Dan Rosgard es la primera torre que absorbe la contaminación urbana tecnología de iones a gran escala la estructura de la torre tiene forma modular mide la friolera de 7 metros de altura y alberga un sistema de filtrado que según explica su creador utiliza una tecnología de iones patentada Noticias Ambientales Se rifará un auto entre policías que participen en carrera pedestre el 31 de enero Zapopan realizará la tercera edición de la carrera pedestre de 5 y 10 kilómetros para celebrar el día del policía la carrera tendrá como atractivo la rifa de un auto entre los agentes de diversas corporaciones el evento también está abierto al público en general en ambas ramas pero serán excluidos del sorteo del vehículo la carrera fortalece la cooperación entre los involucrados de la seguridad pública en la entidad señaló el comisario general de la policía de Zapopan Roberto Alarcón Estrada El objetivo principal pues es fomentar el deporte la activación física la hermandad y el compañerismo entre las diversas instituciones de seguridad pública que se encuentran asentadas aquí en el estado esta competición a esta competición están invitados todos los policías de los tres niveles policía federal policía del estado policía municipales que tengan que tengan su base aquí en el estado de Jalisco esta edición espera incrementar el número de participantes a 1200 corredores el año pasado hubo 720 participantes el 30 de enero es el último día de inscripciones los requisitos para los policías son estar activo en alguna corporación identificación oficial nombramiento y clave única de identificación policial los tres primeros lugares obtendrán equipo táctico mochila y monederos electrónicos informes en el número telefónico 3818 2200 extensiones 3741 y 3723 Luis Alberto Fuentes C7 Noticias y ahora la información deportiva de tu artes jugadoras de fútbol femenil denunciaron ante instancias federales y estatales un supuesto caso de discriminación al ser retiradas de las canchas de pasto sintético en el complejo del polideportivo CODE López Mateos la jugadora de fútbol Fascinación Jiménez aseguró que autoridades del polideportivo López Mateos les prohíben entrenar en las instalaciones las que al parecer son exclusivas para jugadores de fútbol varonil y las primeras dos canchas son tres estaban ocupadas por hombres y niños entonces decidimos entrar a la tercera cancha y teníamos como 20 minutos de estar entrenando cuando llegó una persona con uniforme del CODE y nos pidió que saliéramos y pues nos salimos de la cancha y pues yo vi que a las otras canchas no lo sacaron El jefe del departamento deportivo del CODE López Mateos Gabriel Villa respondió que el señalamiento de las jugadoras de fútbol es inexacto afirmó que en ningún momento fueron desalojadas y que ellas entraban a la cancha por un hoyo que hicieron en la red dijo que a las jugadoras de fútbol se les informó el procedimiento para utilizar las canchas de pasto sintético y aseguró que se les permitirá entrenar en las instalaciones siempre y cuando se comprometan a respetar el reglamento de uso nosotros aquí tenemos un rol en el cual en ese rol se ponen las actividades que hay el guardia lo que hizo fue su trabajo las canchas están cerradas en ese rol nosotros ponemos los equipos que van a entrenar o inclusive que van a practicar algún deporte ya sea una empresa algún particular etcétera etcétera y en ese día no estaba anotado nadie oficialmente CODE notificó a las jugadoras que debe controlar el uso de las canchas de pasto sintético por ser usadas para juegos y entrenamientos de sus escuelas por lo que su uso por equipos externos al organismo deportivo se debe solicitar mediante oficio a esta institución para combatir y evitar la discriminación laboral a personas mayores de 35 años y con el objetivo de denunciar este problema en Guadalajara se realizará una carrera de 3 y 5 kilómetros el domingo 24 de enero por las calles de la colonia Alcalde Barranquitas integrantes de la asociación civil 45 y más encabezados por José Ramos que luchan contra este grave problema de discriminación laboral denunciaron que cada vez son más las empresas que se niegan a contratar y dar empleo a personas mayores de 35 años sin que las autoridades hagan algo para frenar este problema que atenta contra los derechos humanos de este sector de la población En base a esta situación Fernando tuvo a bien que lo hiciéramos el evento mediante una carrera para que de alguna manera la gente que hace deporte también se involucre en situaciones de carácter social que nos apegan que en este caso es la discriminación laboral por edad o género Fernando Nieves es otro de los organizadores de esta carrera que según dijo destaca por ser recreativa e incluyente La de 5 kilómetros hay un premio económico a los 3 primeros lugares y ya los 3 primeros lugares de la 3 pues no es nada más recreativa ¿Y por qué la ruta? Pues porque prácticamente como es de la misma colonia de aquí de la asociación dar a conocer de que aquí hay una asociación e involucrar a los vecinos La inscripción al evento es de 150 pesos Mayores informes al teléfono 3330-5471 Concluimos en este martes Gracias y que pasen buenas tardes Noticias al momento